Los juguetes de madera Los juguetes de madera fueron el comienzo del entretenimiento de los niños. Existen desde los albores del tiempo. Es un placer para mí el poder el día de hoy compartir con toda la familia del coleccionismo parte de mi colección de juguetes en madera, específicamente en autos y camiones. Durante el tiempo del imperio romano, los más pequeños solían pasar tiempo con carritos, caballos, muñecas, camiones de madera, etc. Los juguetes artesanales en madera lleva con nosotros desde que el hombre existe. Y la creatividad, el ingenio, ha llevado a que la historia marque el paso del tiempo de estos juguetes que fueron diseñados con arte y creatividad, utilizando maderas. Sí, maderas que con el transcurrir el tiempo, su calidad se hace evidente, como el roble, la madera arce, la caoba, el cedro, que fueron implementados en tiempos remotos y que muchos de estos juguetes hasta el día de hoy existen y están en grandes vitrinas de coleccionistas. El tiempo ha transcurrido y se ha certificado que los juguetes de madera han aportado posibilidades educativas, creativas y de mucho ingenio. Cuando se elaboran de buena madera, pueden llegar a trascender generaciones tras generaciones. Es un honor tener en nuestras vitrinas de colecciones este tipo de arte que muchas veces se realizó en forma artesanal, pintados y elaborados hechos a mano. Muchos de los padres hicieron evidente su aprecio, con su amor y su cariño hacia sus hijos o familiares, haciéndolos ellos mismos, con buena madera, con ingenio y creatividad, y han llegado a existir con el paso del tiempo. En todas las culturas y tiempos se han utilizado en la niñez los juguetes de madera, en el aprendizaje y la creatividad. Cuéntame, dentro de tu colección, ¿tienes algunas piezas hechas en madera? ¿Cómo la obtuviste? Me gustaría escuchar tu relato o tu experiencia. Mis amigos, este ha sido un episodio más de Coleccionismo Camu. Aquí es donde el pasado cobra vida. Regálame tu generoso like, tu comentario, y recuerda que este no es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias amigos y será hasta el próximo episodio de Coleccionismo Camu.